Hola que tal amigos, esta semana se está celebrando la Gamescom, con motivo de ellos ha habido diferentes eventos, de hecho empezamos con el Open Night Live, para mi gusto fue uno de los peores eventos del año y casi uno de los peores que he visto en mi vida. Repleto de rellenos absurdos, una duración de dos horas, que perfectamente se podía haber quedado incluso menos de una, pero donde hemos podido ver alguna cosilla interesante, poco, eso sí, durante dicho evento mucho más, llegó después, al día siguiente. Por ejemplo, Age of Empires 3, ya hemos visto su gameplay, ya hemos visto esa edición remasterizada, con gráficos en 4K, 60 frames, que llegará al Game Pass día 1, estamos hablando de Game Pass de PC, y que ahora falta, por supuesto, saber cuándo llegarán a consolas, yo creo que al final llegarán todos, todos, Age of Empires, quizás en un pack conjunto, el caso es que la versión de Steam va a tener crossplay con la versión de Windows 10, así que encontrarán más jugadores y salen en el mismo día, no hay problemas ahora de plataformas o de launcher para elegir. Vimos un poco más del 12 minutos, ese título que llegamos a ver avanzado en uno de los sets de Microsoft, que va a contar con voces y actores de alto standing, esperemos que este bucle continuo en el que transcurre el juego, son partidas de 12 minutos, de mucho más de sí. También nos avanzaron en modo campaña de Star Wars Squadron, ya sabéis que es un título sobre todo enfocado al multijugador, al 5 contra 5, pero nos enseñaron esa campaña, además también algunos de esos modos para multijugador, basado en objetivos. Desde luego este es uno de los que pintan muy bien para este fin de año y además a un precio bastante competitivo. Y sí, vimos el primer trailer de Call of Duty Black Ops Cold War, el título está dejando un poquito de polémica, ¿no? Con el tema de la edición de Cross Gen, que cuesta 75 pagos y es la única que nos va a permitir jugar en la próxima generación con una copia. Me refiero a las mejoras que obtendrá el parche optimizado para Series X. Si no gastamos 5€ o menos, no, no tenemos esa opción. Es un poco un movimiento codicioso, ¿no? Encima las ediciones en físico de Xbox no tienen esa posibilidad, solamente las ediciones Ultimate o la edición de Series X, que sí se podrá jugar, por supuesto, en Xbox One. Al margen de eso, pinta la campaña, pinta alucinante, bueno, la recreación, las caras, ya 120 frames en Series X, así que ya tenemos muchas ganas de poder ponernos a los mandos de este juego. Ya al día siguiente pudimos ver más avances en Assassin's Creed Valhalla, se han esforzado mucho en mostrar las animaciones faciales, en primeros planos, en conversaciones, el juego. Van puliéndolo poco a poco y para su lanzamiento terminarán de pulir todas esas cosas de las que se quejaban y un año después seguirán puliendo, ¿no? Ya sabemos con los parches que lanzarán después, etc. Bueno, juegazo intergeneracional, este sí que tiene Smart Delivery, este no hay ningún tipo de problema, no hay codicia. Además, buenas noticias, Ubisoft ha reculado con el tema de las ediciones de coleccionista y todas ellas van a incluir el disco de Xbox One también. O por lo menos ya en todos los mercados, no tenía sentido joder una edición por 50 céntimos. Más tráiler vimos también de la edición definitiva de Mafia. Va puliendo, va puliendo sus aspectos, va puliendo sus mecánicas, va puliendo su salida al final del juego. Han dicho que va a depender del éxito de esta edición la posibilidad de que hagan una cuarta entrega. Para mí, este sí que, por lo menos el primer Mafia, sí que es un remake en toda regla, ¿no? Pero veremos si hay ganas o no hay ganas de más Mafia. Se ha seguido ampliando gameplay de The Medium, se ha seguido ampliando esas mecánicas, la cantidad de objetos con los que vamos a poder interactuar y esos puzzles complejos. O sea, desde luego este es uno de los juegos de Blobber Team, a los que por supuesto más ganas le tenía, ¿no? Para poder estrenar esa Series X, sigue siendo exclusivo de Series X, lo pone muy bien ahí en su descripción, aunque aparezca en la Store de Xbox One. Nahara, you have broken my heart for your betrayal. You will be broken. You will be broken. Vamos ver otro gameplay más extendido. Es un juego que pudimos ver en el Insight de Mayo, avanzar un poquito más de trailer, otro de esos títulos de naves espaciales que, al igual que la secuela de Everspace, que también ha sido mostrada recientemente, un gameplay más extendido, pues hará la delicia de todos los amantes, de los shooters o todos los amantes de este tipo de naves y de aventuras espaciales. Nuestro querido amigo, el de la hacha y el de los perritos, nos va a generar auténticas pesadillas. Ahora aparecerá en parejas. Este que hemos visto ahí, creo que era uno o dos enemigos nuevos. Estamos viendo ese trailer, precisamente, de la expansión número uno. Y no debería tardar demasiado en aparecer nuestro colega, que ya os digo, ahora va a venir en parejas. Solo espero que las armas, o por lo menos alguna de ellas que nos añadan, bueno, pues den, ahí viene la pareja, den el callo, ¿no? Y estén también, bueno, pues disponibles y ese 20 de octubre tengamos algo nuevo con lo que enfrentarnos a ellos. ¿Estás vivo? ¿Puedes escucharme? Están ya buscando a ti. ¿ Para? ¿Puedes escucharme? Arrachis. Los imágenes aún se ajusten al software. Estoy en la prisión, puedo calibrar solo los protocolos básicos de aquí. Pero debería durar hasta ahora. Los rebeles han empezado en el suprano, pero el juego todavía es muy bien. Unes por Guildenage encuentra en el truco. Este año aparecerá también Ghostrunner, un título de acción frenética en el que vamos a tener que hacer parkour por diferentes edificios alimentados en una estética sobre todo cyberpunk. Vamos a ver muchos títulos con esta estética me parece a mí, en lo que queda de año y año siguiente, van a ser casi casi los nuevos juegos de zombies. Bueno, jugablemente su mecánica llega a recordar un poquito a ese Bioshock Infinite con esos raíles donde nos podemos montar y sobre todo vamos a escalar mucho por las paredes. Pudimos ver artes conceptuales y unos bocetos a final diseños de Dragon Age 4, de momento de gameplay nada, veremos a ver porque Bioware desde luego desde que aparcó Anthem se han estado embarcando en este proyecto. Va a ser quizás la última oportunidad que tengan de redimirse, ya pueden crear un juego todo lo redondo posible sin ningún tipo de fallo y mecánicas jugables redonditas, bien hechas, porque no sé si la gente igual ha perdido ya la paciencia con ellos y no le van a pasar ya ni una más. Aunque si bien todavía con Anthem tiene una oportunidad mediana de redimirse con ese remake que dicen que van a llevar a cabo. Los dinosaurios también van a pegar fuertes, con Extinction mostró un nuevo gameplay. Este desde luego va a tener una acción frenética, no vamos a tener que andar con ningún tipo de sigilo ni miramiento. Puede, puede que evoquen un poco al rollo Left 4 Dead, no estoy muy seguro, pero desde luego sí que va a haber esos dinosaurios especiales que requerirán algún tipo de estrategia aparte o individual. Y NBA 2K21 que ha mostrado sus novedades en un trailer, este llegará el 4 de septiembre, intentaré mostrarlo en el canal, creo que voy a poder hacerlo. No solo incluirá esas novedades en las ediciones de Next Gen, sino que también lo va a hacer en las consolas actuales. Lo que habrá que ver es si las diferencias realmente justifican el que no puedan tener estas ediciones Smart Delivery, que es de lo que se está quejando la gente. De que no vaya a haber suficientes novedades que a tenor del trailer, desde luego, están bien demostradas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no realizar y además también tendrán soporte para la nueva generación uno que sí que hará gala de smart delivery será hitman 3 todo aquel que compre hitman 3 tendrá la versión mejorada para cuando salga en series x además hay una de las ediciones que creo que nos lleva todos los juegos anteriores al entorno de este nuevo motor como sucedía en la segunda entrega recordemos que al final hitman 3 es una trilogía de esta generación por si el número no daba suficientes pistas y esto será el cierre definitivo de dicha trilogía tenemos que esperar al 20 de enero de 2021 para ver el juego ya con las consolas en el mercado las nuevas the sinking city está desapareciendo de las tiendas de las store y es que han tenido algunos problemas con el distribuidor con nacon y ha dejado darle soporte y lo está retirando ya lo digo de la venta y yo todavía estoy viendo que se puede comprar por 15 pavos es quizás vuestra última oportunidad de hacerlos con él antes de que los quiten definitivamente no obstante sus creadores creo que lo están intentando traer bajo otro distribuidor y si los vengadores de marvel la bueno traerán los dlc de manera gratuita pero los pases de batalla de dichos personajes habrá que comprarlos aparte a un precio de unos 10 pavos eso sí si los completamos me parece que nos dan los créditos necesarios para comprar el siguiente pase de batalla cada uno de estos personajes tiene desafíos ramas totalmente independientes es casi casi para que os tiréis jugando con él un buen tiempo bueno son pases que si los completáis y os dedicáis a jugar bueno pues al final se amortizan solos los premios que vais a obtener con esos pases de tomar él no dejan de ser cosméticos son totalmente obviables ya se puede también cambiar el perfil la imagen de fondo de los perfiles ahora yendo a personalizar perfil veremos esa opción justo debajo de cambiar la imagen de jugador ahí vemos que podemos elegir entre diferentes temas así de sencillo va a ser cambiar de ellos bueno de momento hay unos cuantos me imagino que los irán mejorando e incluso añadirán de una vez esas animaciones en lo que sería el inicio de la consola y terminamos con la noticia de que joseph staten volverá vuelve a su casa vuelve de nuevo a saga gelo se va a encargar de la narrativa de las campañas de la historia los próximos años es el líder de campaña el líder de las historias o por lo menos aquel que va a desarrollar todas las tramas quiere decir esto que va a reescribir lo que había hasta ahora bueno no creo a lo mejor quizás haga algún ajuste en estos meses que le queden pero sobre todo tener en cuenta que este juego va a durar o quiere durar un 10 años eso que tenemos que tener presente al final bueno sobre la chorrez el run run que ya sabéis que aquí nunca me hago eco de los rumores porque ahorramos un montón de tiempos todo el mundo de que iba a desaparecer el juego después Juan etcétera que si no sé cuántos que si no iba a salir en el 2021 bueno ha tenido que salir otra vez tres cuatro tres industrias bueno a desmentir rumores cada semana o cada día hay uno de estos que hacen mucho daño de estos que tienen mucha mala baba lo peor no es que haya rumores de ese tipo es que luego va la prensa como suele hacer le gusta más el clic un tonto un lápiz bueno pues se hace un eco de esos rumores que no tienen ningún tipo de fundamento y al final se hace tan grande el bulo que tienen que salir ellos a desmentir una vez más estas cosas nada más hasta aquí las noticias de esta semana agradecer a todos los mecenas y todos los miembros del canal y así como cada uno de los que vais pasando por twitch para verme en directo también todos aquellos que usáis el código de instant gaming para hacer vuestras compras o el código de afiliado de amazon ayudáis enormemente a este servidor nos vemos con más más juegos más gameplays más noticias más directos y más de todo hasta luego xbox mundo xbox mira son los retrocompatibles xbox y ¡Ey, Tracy! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Eso es la extra de potencia! ¡No, no, ya me dañe que risas! ¡Odiadnos! ¡Small Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo X-Bon! ¡Mondo! ¡No se dice X-Box, se dice X-Box! ¡Que te vayas a la mierda!